La bienvenida en la recepción, como parte de la Casa, coordina el programa de género y derechos, es un programa institucional de la Facultad de Derechos que junto con el Centro de Derechos Humanos de la Facultad y Amistad Nacional, tenemos la alegría de estar al ser de la presentación de este informe tan audicioso que vamos a compartir y que ha estado liderado por la Amistad Internacional. Precisamente, tanto desde el programa Género y Derechos de la Facultad como desde el Centro de Derechos Humanos, una de las preocupaciones centrales en esta semana que comenzamos conmemorando el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, pero que condice con 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de Conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, hemos hecho diversas actividades. Pero esta es una de las actividades que más celebramos porque, por la actualidad del tema, por la cantidad y transversalidad de temas que este informe está teniendo, el informe comienza diciendo mientras que los pañuelos verdes ganaban las calles, los corazones verdes ganaban la virtualidad. O todo lo que tenía que ver con el activismo a través de las redes sociales. Y todo lo que es esa maravillosa marea verde y todo este activismo también generó importantísimos anclajes de violencia estructural que demuestran una vez más que la violencia y la violencia de género es una cuestión estructural y por lo tanto demanda este tipo de intervención. Particularmente estas dos organizaciones que acompañamos al Día Internacional como el Centro de Derechos Humanos y el caso del programa Género y Derechos tenemos, sin duda, una visión transversal. Y allí siempre recuperamos esta idea poderosísima del enfoque, que es el enfoque de género y el enfoque de derechos humanos. Esa gran contribución teórica contemporánea del feminismo del siglo pasado que precisamente nos ofreció y nos posibilitó esta metodología de intervención en el ámbito de lo público y en el ámbito de lo privado. La idea de prisma, la idea de enfoque, la idea de atravesamiento por parte de las relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones laborales y sin duda las relaciones interpersonales que es lo que motiva en esta violencia que lleva particularmente a la manifestación de la violencia que reciben las activistas pero también las adherentes y parte del informe muestra esto en una causa como la interrupción legal del embarazo. Entonces, para nosotros tiene múltiples funciones contar con la posibilidad de este informe que ha sido realizado, que tiene un abordaje cuantitativo, un abordaje cualitativo porque nos permite que estamos dentro de una facultad de derechos donde lo que nos preocupamos desde el programa Género y Derechos Humanos, también desde el Centro de Derechos Humanos es precisamente garantizarles a les estudiantes una vida libre de violencia pero también estereotipos y los estereotipos atraviesan la enseñanza y el informe también ofrece claves interpretativas muy importantes para ver cómo socialmente estos estereotipos pueden están siendo interpretados, utilizados pero además cómo construyen nuevas dinámicas de violencia. Entonces, tiene un montón de partes muy ricas el informe que nos permite también poder ver en esa línea y que todos nos van a presentar. Y además también, y con esto ya termino, desde el programa Género y Derecho una de las preocupaciones centrales que tenemos es cómo pensar este nuevo escenario de lo que son las relaciones interpersonales volcadas en la virtualidad en las relaciones a través de las redes y cómo empezar a plantear nuevos códigos de cuidado de cuidado en las relaciones de quienes utilizan frecuentemente esto particularmente en las líneas de grupos de WhatsApp pero además también del cuidado para conles otros y cómo esto se va construyendo en términos de vínculos tan asimétricos como los que tenemos dentro de lo que es esta comunidad educativa donde tenemos jerarquías docentes donde tenemos todo un vínculo en el cual es muy necesario trabajar. Por eso desde la facultad también además de que existe este programa Género y Derecho que trabajamos sobre la institucionalización de la perspectiva de género del enfoque de género y por eso trabajamos con el Centro de Derechos Humanos también unidad de enfoque también hemos logrado garantizar y avanzar en la implementación del protocolo de actuación en los casos de violencia de género y que existe una institucionalidad dentro de la facultad que es una institucionalidad reciente ha cumplido un año pero es el área de igualdad y diversidad para estudiantes que es el área precisamente encargada de la implementación del protocolo pero además también de garantizar estas lógicas de igualdad. Así que bienvenido y agradecemos profundamente a mi institución internacional a todas las aquí presentes también por poder compartir muchas de las experiencias reflejadas en el informe son las experiencias que ustedes mismas han atravesado y esto también le da una riqueza una riqueza de identificación de actrices de actores sociales que han tenido permanentemente que están lidiando con estas líneas así que gracias por también el valor pedagógico de los estudiantes. Bueno, buenas tardes a todas y todos yo soy Mariela Besky soy directora ejecutiva de Amnistía de Argentina y ahora con el micrófono porque hablo muy bajo porque escucho muy mal. Bueno, en primer lugar realmente gracias al Centro de Derechos Humanos con el que ya está durando estos nueve años que el derecho COVID hemos hecho una buena actividad al nuevo Centro en el Derecho agradecerles a Mariela a Jasmín y especialmente bueno, obviamente a Martín Martín a ver, lo que voy a decir Martín es un genio en términos de comunicación inspirador con una mirada poco se va a sentir incómodo todo lo que estoy diciendo porque es monomible pero con una mirada un poco bastante secular en la Argentina digo, bastante específica que no es periodista como el Munchastren es el comunicador social y hace dos años que más, dos años venimos trabajando juntos hace bastante tiempo en nuestro informe anterior en el Trolli y ahora en este con en este caso con Guadalupe Gallo que se ocupó las entrevistas solicitó las entrevistas a varias de las participantes del informe y su equipo y también agradecerle a Luis y a Cristóbal que hicieron la la encuesta del informe contándoles un poco por qué este informe en el marco de qué en el marco de qué estamos haciendo a Martín Internacional viene hace varios años investigando la toxicidad del Twitter especialmente el primer informe que sacamos es Toxic Twitter que es un informe que analiza las amenazas y violencias que sufren de distintas mujeres legisladoras actrices mujeres de la calle etc. en Estados Unidos y en Inglaterra es el primer informe que sacamos el segundo informe que sacamos el año pasado que es un informe que analizaba ataques coordinados en Twitter en Argentina a periodistas y defensores de derechos humanos un informe que fue bastante relevante porque a raíz de ese informe se empezó a hablar del famoso del famoso troll center de cambiemos algo que los informes no decían ni dijo ni pudimos probar ni decimos después de ese informe lo que nos pasó durante el debate de aborto es que a medida que iba avanzando el debate de aborto empezamos a recibir denuncias en la mentira de distintas mujeres mujeres que estaban en las redes y mujeres que estaban online y offline que venían sufriendo distintos ataques mujeres que iban por la calle con un pañuelo verde y recibían golpes chicas en las escuelas que eran excusadas por los pañuelos verdes madres de chicas en la escuela bueno las propias las propias participantes de este informe con lo que les pasaba ellas en las redes y decidimos hacer un informe que llamamos pañuelos verdes que mostraba la violencia offline o sea todas estas historias que hemos tenido y ahí empezamos a pensar bueno la verdad es que si hay tanta violencia offline online es mucho hay mucha más violencia online y en la misma dinámica que veníamos investigando lo que les comenté dijimos vamos a investigar cómo fue durante el debate de aborto la violencia online me parece importante a ver estos informes de la amnistía tienen bastante sin la peculiaridad que son bastante cuestionados porque muchas personas tienen que amnistiar que están teniendo regulación específica penal y eso no es la amnistía que está a favor de la regulación penal menos del derecho a libertad de presión mucha gente piensa que no es informe lo que genere censura por lo contrario nosotros creemos que más creemos que justamente lo que hemos probado es que durante el debate de aborto las redes fueron cruciales e importantes para democratizar el debate para democratizar mi idea para compartir un montón de posiciones y discutimos posiciones contrarias y hacer mucho más rico el debate y fundir un tema que realmente no está en la agenda como uno veía se puso en la agenda mucho más fuerte gracias a las redes con lo cual creemos que las redes deben existir y tienen que seguir no estamos pensando que no creemos que el Estado regule las redes no es esa nuestra posición si lo que tiene amnistía lo que pide amnistía en todas estas investigaciones tenemos muchas conversaciones amnistía tiene gente en Palo Alto gente en Inglaterra gente en Estados Unidos que habla con los directivos de estos dueños de medios y lo que creemos todo el tiempo es que ellos reúnen cuando hay agresiones cuando hay violencia online que sean ellos los que tomen decisiones que lo reúnen y que tomen decisiones de cómo van a administrar ese tipo de violencia si bien empezaron a tomar algunas decisiones lo que es cierto es que esa información respecto a cuánto nivel de violencia hay en las redes qué tipo de estrategias utilizan para mitigarlas no es información que está distribuida no la conocemos y la hemos pedido y no nos las han brindado y si es cierto que también pensamos que hay un rol del Estado para jugar y eso es lo que queremos poner la idea de este informe de este evento nosotros creemos que en este momento llegar a esta instancia hace 10 años no existía Twitter no existía Instagram hoy estamos hoy la iglesia que nos está dando esos espacios y si creemos que hay que dar un debate que no va a ser fácil para aquellos muy defensores que el derecho a libertad de expresión y que es un derecho absoluto y que realmente es las personas conocidas y famosas que voy a poner lo más directivo que pueda para que no sean abogados las personas famosas y conocidas tienen que aguantarse como sea ese tipo de ataques digamos es lo que diríamos libertario del derecho a libertad de expresión nosotros creemos que en estas instancias cuando ustedes vean lo que va a presentar mañana Mariana lo que genera la violencia online se van a dar cuenta que sí realmente genera una censura y una autoexclusión de las personas que son afectadas online y nos preocupa de libertad de expresión de esas personas también y eso es lo que nosotros venimos a tener en este encuentro en esta investigación y en este encuentro y sí creemos que hay cosas que se pueden hacer cuando nosotros hicimos tantas denuncias de parte de todas estas personas el año pasado realmente no teníamos que analizarlas y las mandamos a la UFER pero la UFER no tiene cómo resolver esto y las mandamos a la unidad de delitos informáticos y la unidad no tiene cómo resolver esto y la Secretaría de Hechos Humanos no tiene idea de lo que estamos hablando y el Instituto Nacional de la Mujer ha tenido alguna iniciativa y no la de esto pero tampoco lo tienen realmente institucionalizado porque es muy porque no sepamos en estas zonas que queremos aceptar un debate que es imposible de la sociedad civil hay un proyecto de ley de la distributora Mancines que no la que nada se va a hacer en un ratito que es un proyecto interesante pero que es importante que se debata con las organizaciones que entienden que esto hay que de alguna manera institucionalizarlo como aquellos que creen que de ninguna manera fue el proyecto regulado pero es algo muy nuevo es el debate que no está muy explorado y un poco nos pide es poner en la agenda esto y que se empiece a generar este debate la dejo mañana para que cuándo les haya muchas gracias en la invitación y las situaciones muchísimo bueno buenas tardes buenas noches y muchas gracias por estar acá bueno como decía Laura el lunes es un día muy importante un día marco la ignoración de la violencia contra las mujeres pero quiero agregar algo más también que para nosotros es importante en el marco del lanzamiento de este informe mañana el 29 de noviembre es el día de las defensoras de derechos humanos y más allá de que este cuando tiene una relevancia porque visibiliza y trata de dar una respuesta a encontrar soluciones a esas problemáticas de la dimensión online de la violencia contra las mujeres nos parece especialmente relevante hablar de que cuando se ataque cuando se agrede a una mujer que además de ser mujer es una defensor de derechos humanos esto tiene una dimensión especial tiene una gravedad especial porque el primer paso para garantizar una sociedad más justa más igualitaria más libre es garantizar que las personas que defienden los derechos humanos puedan expresarse y puedan sentirse protegidas y tener sus derechos respetados para poder seguir avanzando con esta lucha de los derechos humanos y nosotros entendemos desde la medida internacional que no solo las personas las mujeres que luchan por los derechos humanos pero todas las personas que luchan para avanzar en la agenda de los derechos de las mujeres son defensores de derechos humanos y también esto adquiere una importancia el debate del aborto para avanzar con la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se marca en esta lucha entonces yo creo que es importante también recordar esto bueno un poco lo decía ahora yo creo que es importante también María también lo recordaba cuando los españoles tomaban las calles los corazones de los huertos tomaban las redes sociales es un simbolismo pero no es solo un simbolismo lo que queremos recordar con este informe con esta campaña el mundo online las redes sociales no son un mundo paralelo no son un universo donde las cosas ocurren en otra dimensión son una expresión del debate público-social que vivimos en el día a día y la misma violencia que las mujeres sufren en el mundo offline también nos viven en las redes sociales y para nosotros es fundamental garantizar que esta expresión se pueda dar en todos estos ámbitos y no solo la expresión el impacto de la violencia que se sufre en las redes sociales también impacta en la misma vida personal de las mujeres eso lo vamos a ver tiene un impacto físico en su salud física en su salud psicológica mental y esto afecta también obviamente su posibilidad de expresarse y en el caso de las defensoras de avanzar con la agenda bueno les cuento un poquito la metodología del informe como decía Laura tenía una una dimensión que es palitativa y una dimensión cuantitativa hicimos una encuesta a 1200 mujeres de 18 a 35 años de todas las regiones del país en distintos niveles socioeconómicos además se hizo un análisis con un mecanismo especial de un software de análisis palitativo de tweets que Martín puede contar un poquito mejor hizo con cientistas de datos de su equipo que analizaron 332.111 tweets de 24 perfiles de protagonistas del debate del aborto muchas de estas mujeres también fueron entrevistadas por nosotros y esta es la dimensión palitativa del informe muchas de las dos perfiles coinciden y en estas entrevistas podemos tener una percepción más rica de la profundidad de la naturaleza de la vivencia de la violencia de las redes el impacto pero no solo eso también yo creo que es importante rescatarlo el rol que tienen las redes sociales para la defensa de los derechos humanos pero vamos a agradecer un ratito también vamos a seguir bueno ahí están el listado de las personas que entrevistamos para el informe además hay también una diputada que pidió anonimato en total son 18 personas hay legisladoras actrices escritoras tenemos también una representante de una organización por los derechos de las personas transexuales una persona que milita por los derechos de las personas afrodescendientes que también aportan una mirada interesante sobre la y grave y importante sobre la dimensión intersectorial de la violencia lo que encontramos nos pareció bastante impactable pero no es muy diferente a lo que estamos viendo a nivel mundial 29% de las personas encuestadas afirmaron haber sufrido una o más veces o más veces violencia o abuso en las redes sociales es un número similar a los demás países que habíamos encuestado el año pasado de estas mujeres que afirmaron haber sufrido violencia o sea de las 1200 en total de 375 casos el 59% dijo que las características de ese abuso eran de naturaleza si existe o misógena 26% amenazas de violencia psicológica o sexual 10% doxing detoxing para la parte que es un término muy técnico en la publicación de información privada de las mujeres puede ser su dirección de su caso un teléfono o un correo electrónico que facilita que otras personas las puedan encontrar amenazar y hay alguna manera de exponerlos y generar temor y silenciar también y ahí tenemos también algunos rasgos de discriminación múltiple el fascismo la homofobia la transfobia y la xenofobia es importante también decir perdón que muchas de las personas las personas pueden elegir multis la respuesta entonces muchas de las violencias son a la vez sexistas y misógenas y marxistas y puede ser una amenaza entonces no es que se suman todas pero muchas tienen muchas características a la vez nos parece importante recordar y ahí vamos a entrar un poquito más acá en el debate del aborto porque todo lo que veníamos hablando ahora en la encuesta no hablamos sobre las personas que participaron del debate sino en la encuesta general a mujeres que usan las redes sociales en Argentina lo que vimos y nos pareció muy impactante pero lamentablemente no nos sorprendió tanto porque eso lo veníamos viendo tanto en el informe que comentaba María de Pañuelos Verdes y también en las entrevistas que hicimos para el informe de Talks y Twitter sobre todo concentradas en el Reino Unido y en Estados Unidos vemos que cuando el asunto en cuestión del debate en las redes sociales está concentrado en un tema de feminismo o un tema del derecho de la mujer las agresiones son mucho más intensas son mucho más fuertes y eso es lo mismo tanto en la encuesta como en las entrevistas también yo me voy a enfocar un poquito más en la encuesta con unos teasers unos posts de las entrevistas porque estamos presentando el informe para que vean cómo se integra la metodología pero como tenemos el lujo de poder contar con ese debate que tiene más que ver con esas experiencias personales me enfoco más ahora en la encuesta de la encuesta vimos que casi una tercera parte de las personas que encuestamos haya participado del debate y de estas 60% estaba a favor de la legalización del aborto bueno hay algunos posts que ilustran un poco lo que hablábamos la importancia de las redes sociales no solo es una extensión del debate pero fue también en las redes fueron plataformas de movilización muchas veces muchas personas incluso personas protagonistas activistas fíjulas públicas estaban involucradas con el debate algunas tienen medios pero otras tienen redes y las redes son mecanismos claves para convocar para diseñar información para encablar conversaciones para conectar entonces por eso también nos parece importante hablar de todo esto porque tenemos que guardar la red como un espacio sano saludable y democrático del debate bueno eso nos pareció demasiado impactante también en el debate por la legalización del aborto el lenguaje abusivo aumentó 42% y otros tipos de violencia también como las amenazas de los comentarios racistas y los homofóbicos y transfóbicos hay un tipo de agresión que sucede muy particularmente puede suceder con cualquier persona que se expresa en las redes nuestro informe pasado de trolling del año pasado como comentaba Mariela hablábamos más en profundidad sobre esto hay un tipo específico de ataque de agresión que llamamos acoso indirigido generalmente se targetea una persona que tiene una referencia en la red que es una autoridad para un tema o que es una persona conocida o la hacen una autoridad y esta persona la visibiliza la targetean y empieza a recibir desde ahí distintos ataques de muchas otras personas a veces son personas y a veces son también incluso puestas automatizadas programadas para atacar sobre todo en Twitter vemos mucho eso los famosos bots entonces también tuvimos mucha relato de experiencias de estas sobre todo en las entrevistas y vamos a poder hablar un poquito más de eso también bueno como decimos al principio las sensaciones son muchas y muy graves el impacto que tiene la violencia se da en distintas maneras no solo en el manejo de las redes pero también en la vida misma de las mujeres este dato es muy serio 39% de las mujeres que fueron agredidas que tuvieron violencia o abuso en las redes sintió su seguridad física amenazada y 24% de los miembros de sus familias y ahí también les voy a leer porque la letra es muy chiquita pero casi el 50% del 49% dijo haber sentido molesta su atención el 41% pérdida de sueño el 40% menos concentración en sus tareas cotidianas 36% ataques de pánico estrés o ansiedad 35% una pérdida de autoestima o confianza el 34% miedo a salir y el 33% un periodo de aislamiento psicológico todo eso en el marco de las agresiones y en las redes sociales bueno hay unos posts que ilustren un poco la experiencia de ese impacto y estamos hablando de personas en los posts personas recordemos que están acostumbradas a dar el debate que están constantemente expuestas a la opinión pública y aún así sufren en su vida de personales ese impacto esta es una dimensión que para nosotros en la mexicana no son alto ni la dijeron a pesar de que lo hace cuando empezamos en la libertad de expresión haber sufrido violencia o abuso en las redes sociales cambia la manera de expresarse el 45% de las mujeres pasó a usar menos o dejaron de usar directamente en las redes sociales y el 70% de ellas tuvo algún tipo de cambio en la forma de usar esa red y esto es importante también porque a veces no se habla mucho de eso pero obviamente es más claro que si hablamos de dejar de compartir o publicar contenidos es claro que es una reflexión de la participación de las conversaciones pero incluso cuando se implementan herramientas varias importantes de seguridad y la autoprotección como bloquear a usuarios que son agresivos o trolls o incluso aumentar su configuración de privacidad y de seguridad son herramientas muy importantes de las redes pero también a la vez hacen con que las interacciones se restringan a un número pequeño de usuarios y de usuarias terminás hablando de una burbuja de gente en la que piensas como vos muchas veces y la bueno de la democracia está limitada desde el caso y la libertad de expresión también y también a la vez restringe la posibilidad de que estas mujeres accedan también a otro tipo de información porque están siempre circulando en una misma esfera después no me voy a enfocar tantísima en eso pero me parece importante mencionar porque el informe tiene un capítulo puntual sobre Twitter que iba un poco con el informe que habíamos sacado el año pasado sobre el reino de Estados Unidos nuestra encuesta en nuestras entrevistas no revelan necesariamente que Twitter ha sido la mejor red de todas en un sitio absoluto pero sí tiene particularidades que son importantes mencionar Twitter es una red que estimula por su propia naturaleza y su configuración que las personas entablen conversación minutos minutos sobre todo lo que está pasando y con usuarios de todos los tipos vos no tenés que seguir a alguien para que esta persona te siga te lea te comente y sus complicaciones te aparentan en tu muro te lleguen por un mensaje obviamente puedes cambiar su configuración pero en principio toda la conversación se da en el instante y tiene un efecto muy fácil de multiplicación y proliferación de los mensajes tanto los positivos entonces es una herramienta clave para la movilización porque como casi llegan y vienen a mucha gente pero también puede ser muy tóxico si son mensajes agresivos y lo que vimos en la encuesta y también lo vimos acá ahorraría algunos ejemplos de los más libres de hashtags que se popularizaron en Twitter fue clave también para las llamadas a la movilización los más terrieres los viajoles verdes el ni una menos antes todo esto se movió mucho en Twitter y ahí en la encuesta identificamos que no sorpresivamente porque también coinciden con información que veníamos recabando antes en otros países hay una intensidad más alta de casi todos los tipos de violencia que habíamos relevado y ahí en la barriga amarilla es el promedio de las redes sociales y pajarito es el Twitter y en todos los casos hay una intensidad más alta de abuso en Twitter antes de entrar en la recomendación solo para centrar en terminar Twitter no solo por la naturaleza y la conformación de la red me parece importante decir hablamos mucho de Twitter también porque a la vez es la red menos transparente en cómo implementan sus políticas de seguridad entonces Amistia tiene una campaña entonces Twitter sigue vigente tiene una campaña específicamente direccionada a Jack Dorsey el ejecutivo el CEO de Twitter pidiendo que publiquen más información sobre y ahora lo vamos a ver también porque es una recomendación que hacemos a todas las plataformas pero sobre cómo implementan sus políticas y cómo capacitan a sus moderadores porque claramente no están teniendo el resultado que deberían tener bueno tenemos en el informe acá hay un pequeño resumen pero después pueden tener más información y detalles no sé si no creo que lo mencionamos pero todos ustedes deberían y si no recibiéramos a la salida nos avisan un pendrive que tiene el informe completo en primera mano porque no lo publicamos bueno creo que estamos publicando que se hace en ese minuto pero hasta ahora no está y otros materiales que nosotros hemos mencionado acá que están enlazados con esa temática y ahí van a poder ver más detalles hay recomendaciones que hacemos tanto al Estado como el principal garante de los derechos humanos el Estado tiene el deber de garantizar promover y proteger a las personas en todas las dimensiones y a nosotros desde la ministra nos parece especialmente importante tener en cuenta la gravedad la dimensión online de la violencia de género que esta dimensión atraviese la discriminación de la política existente el Estado tiene una ley de protección de la mujer contra la violencia tiene institucionalidad dedicada a los derechos de las mujeres pero la dimensión online está ausente no vemos tanto no hay recursos los funcionarios y las funcionales no están capacitadas para dar una respuesta adecuada a las víctimas de las violencias de género que suceden en las plataformas digitales y todo esto es fruto también de la ausencia del marco normativo vigente entonces tanto desde la política como desde la ley tenemos que generar un cambio importante y después también campañas de concientización la educación la famosa S de la que tanto militamos y luchamos por el que se implemente también debería tener una dimensión de la violencia y de la discriminación por género y por la orientación sexual que un poco ocurre en las redes sociales y así en adelante bueno también a las que son la víctima debería integrar esa dimensión y demás y a las plataformas lo que pedimos es primero que los protocolos que existen funcionen adecuadamente sean efectivos se suenen de manera rápida efectiva sean transparentes que las personas lo puedan conocer después y eso es muy importante en estos días en ese momento que estamos viviendo hoy en día cada vez más las herramientas de moderación y de exploración del contenido que se ocurre en la web son automatizadas y está bien que existan esas herramientas pero para moderar contenidos como este necesitas moderadores de personas humanas que primero hablen de idioma en el que el contenido está emitido que entiendan el contexto cultural de donde sale ese posicionamiento y que además se entiendan de derechos humanos se entiendan de los derechos de las personas que sufren discriminación humana y que sean capaces de dar una respuesta adecuada no solo eso sino que tienen que tener una cantidad suficiente de moderadores como para que esto funcione y hoy por lo menos sabemos de las redes sociales cuántas personas tienen hacer esa tarea cómo las capacitan dónde están qué idioma hablan entonces son cosas que pedimos que las plataformas nos informen y desde ahí también podemos aportar desde la sociedad civil desde la academia y otros sectores cómo mejorar esas prácticas también que haya más campañas de educación en estos temas bueno sobre todo como ya decíamos transparencia cómo se implementan cómo identifican con qué pretens identifican el contenido violento o no qué naturaleza cómo gestionan las políticas que ya existen todo esto así que bueno creo que es un poco que el video presentaba vamos a quedar después para seguir debatiendo pero quiero aprovechar el espacio para seguir la conversación gracias ¿Alguien? 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 No ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Hola ¿Se me escucha? Bueno primero quiero agradecer la presencia de ustedes la invitación de Mariela Mariana del equipo de Instituto Nacional yo voy a hablar como parte del equipo que colaboró en el trabajo de campo que después fue editado para regresar este informe ese trabajo de campo como contraron Mariela y Mariana tiene tres partes digamos hay una encuesta que realizaron una encuesta que invitó al equipo hay una parte que realizaron métricas de Twitter de análisis de las conversaciones que hubo en Twitter en una oportunidad de la dirección sobre los proyectos sobre el aborto del año pasado quienes trabajaron allí fueron Luciano y Juan Pablo Pilar Guedt si no lo pronuncio bien y con Guadalupe Gallo hicimos una parte de entrevistas con partícipes del debate público sobre el aborto muchas de esas entrevistadas son personas públicas que tienen responsabilidad como entrevistadas senadoras o que son reconocidas escritoras o actrices etc pero también entrevistamos gente no tan conocida gente de la piel digamos y el conjunto de ese trabajo está editado y compilado en el informe que ustedes ustedes tienen para leer voy a leer lo que para ascendirme al tiempo y no irme por las ramas voy a leer un poco la digamos el contenido de lo que pensaba señalar me gustaría abrir señalando que este año la relatoría especial de la ONU sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos advirtió que en el clima cito textualmente en el clima político actual en el que hay una reacción contra los derechos humanos las mujeres que defienden y promueven los derechos son a menudo las primeras en ser atacadas el informe este informe de 2019 de la relatoría muestra como el aumento en el discurso misógino sexista y homofóbico de los últimos años ha normalizado la violencia contra las mujeres defensoras de los derechos humanos en muchos países destaca este informe de la ONU las mujeres que defienden los derechos humanos son estigmatizadas llamadas malmadres terroristas putas brujas silenciadas imaginadas de la toma de decisiones e incluso pueden ser asesinadas la agresión sistemática los ataques contra el honor y contra la reacultación de las mujeres la publicación de sus datos personales algo que recién mencionaba Mariana como una de las manifestaciones que tienen las agresiones recurrentes en el mundo online la violencia sexual los ataques contra sus hijos contra sus seres heridos se utilizan para silenciarlas al leer las advertencias compiladas por la ONU desde la Argentina resulta clara su aplicación a las condiciones y sucesos desarrollados durante la discusión pública acerca del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que protagonizó la actividad parlamentaria el año pasado y cuyas reacusiones continúan que si el tema como muchas y muchos deseamos es reactivado en la agenda parlamentaria de la Argentina por supuesto es un antecedente también para tener presente el debate público inherente a la sociedad democrática cuenta con múltiples espacios de realización en el presente en la actualidad las plataformas de redes sociales digitales son una obra privilegiada que permite informarnos comunicarnos investigar difundir ideas y difundir opiniones la creciente importancia y masividad de estas redes se corresponden con un vigoroso proceso de revisión sobre sus reglas de juego basta decir que en la interna vieron del partido demócrata en la actualidad dos de los principales candidatos son la senadora Elizabeth Warren y Bernie Sanders tienen como tema central de campaña la desconcentración de las plataformas digitales porque las consideran en su tamaño actual y en su participación actual una amenaza a la univencia democrática así que como digo hay una discusión sobre esas reglas de juego que incluye obviamente la necesidad de evitar abusos y violencia en particular contra los grupos sociales más vulnerables las redes digitales como facebook youtube twitter instagram y servicios como masap forman parte del escenario cotidiano de información y comunicaciones de miles de millones de personas en todo el mundo que juegan parte de los debates centrales que surjan en el espacio público y al concentrar la atención creciente sobre tantos usuarios también concitan el interés de actores políticos y económicos para su aprovechamiento al tiempo que las redes y plataformas digitales son espacios fundamentales de socialización de comunicación de aprendizaje y de información que habilitan escalas inéditas de interacción de datos y accesos a fuentes con variados puntos de vista también representan nuevos desafíos para la convivencia civilizada y democrática ejemplo de ello es por ejemplo la extracción el almacenamiento la posesión de datos clave sobre el comportamiento y las tendencias personales y sociales su comercialización su manipulación la vigilancia y la invasión a la privacidad son la contra cara del aporte que hacen las redes a la ampliación del acceso a la información y a contactos valiosos dotando al debate cultural social y político de nuevas controversias las plataformas de redes sociales digitales se incorporan a las dinámicas complejas de conversación entre ciudadanos y en esa incorporación traen novedades pero también reproducen muchas desigualdades ahora sobre nuevas interfaces el contraste de ideas e intereses inherentes al funcionamiento democrático presenta en las redes digitales una serie de problemáticas específicas las agresiones coordinadas contra voces críticas o voces disidentes contra minorías o contra grupos en situación de debilidad pueden alcanzar escalas que no solamente inhiban a las personas atacadas sino que el foro que participa de esas acciones de violencia provoca también el disciplinamiento en forma de autocensura de los espectadores de esa actividad internet es un instrumento de conocimiento de deliberación pero también de discriminación y manipulación sin precedentes desde la perspectiva de los derechos humanos la armonización entre los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación para garantizar su genero ejercicio es una necesidad de primer orden que la actualidad reactualiza sobre todo en un contexto global de empates contra el consenso en torno a los derechos humanos cuyas manifestaciones en América Latina estamos también padeciendo de países vecinos este informe el informe de amnistía internacional se inscribe en ese contexto parte de lo que decía Mariela de manera elegante y diplomática en relación a una mirada radical de defensa de la libertad de expresión en muchos casos postula una falsa dicotomía entre derechos como si por un lado existiera la defensa irrestricta del derecho a la libertad de expresión y por el otro lado en la otra vereda existiera la defensa irrestricta del derecho a la no discriminación ambos derechos humanos consagrados por la organización de Naciones Unidas pero es un riesgo presentar como antinómicos el derecho antonímico perdón el derecho a la libertad de expresión con el derecho a la no discriminación por eso es preciso superar esa perspectiva para pensar cómo se articulan en los espacios públicos mutantes del presente y del futuro estos derechos que aparecen conjugados de manera poco articulada como procesos dicotómicos como derechos dicotómicos la violencia de género repercute entre otras dimensiones en el desempeño en la vida pública de las mujeres en un sentido más específico relacionado con la temática de este informe en el ejercicio de sus derechos políticos por lo que la violencia de género demanda especial atención en el marco de esa perspectiva articulada de los derechos a la libertad de expresión y a la no discriminación así la discriminación obviamente porada el ejercicio de la libertad de expresión no solamente insisto de las personas directamente atacadas sino del conjunto que asiste a esas acciones de violencia y de abuso del informe surge que efectivamente hay violencia y abuso hacia la mujer en las redes sociales y se manifiesta a través de una variedad de evidencias parte de las cuales mencionaba Mariana amenazas directas e indirectas de violencia física o sexual abuso específicamente dirigido a uno o más aspectos de su identidad por ejemplo el nacismo la transfobia el acoso selectivo la violación de la privacidad en forma de doxy dentro de subir información personal y privada de manera pública el intercambio de imágenes personales privadas sin consentimiento a veces se utilizan una o más formas de violencia o abuso como parte de un ataque coordinado contra una persona y quienes participan en un patrón de acoso sistemático contra otra persona son conocidos obviamente como trolls esto fue documentado en el informe previo del año pasado que hizo Amnistia Internacional Argentina llevado el informe del debate público limitado en donde obviamente las campañas de abuso y violencia online combinaban acciones de cuentas personales de referentes políticos muy conocidos un troll el mayor troll que conozco es el presidente de los Estados Unidos o sea no tiene por qué ser un anónimo un troll bueno referentes políticos trolls cuentas automatizadas o sea bots y seguidores regulares la coordinación de agresiones a personas y organizaciones abocadas a la defensa de los derechos humanos erosiona el potencial de las redes digitales la diversión pública puede y es adulterada cuando se vicia con acciones concertadas de violencia y acoso que producen efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión y la exposición de críticas públicas este informe contiene recomendaciones parte de las cuales mencionaba recién Mariana para las compañías dueñas de las plataformas digitales que todavía hoy insisten en que la solución es algorítmica que las soluciones pueden automatizarse el informe de administración argentina por el contrario enfatiza la necesidad de tomar la escala humana del problema esto no se soluciona solo con programación de software porque además en temas de discurso público es obvio que el contexto importa el contexto no es un detalle que puede ser fácilmente automatizado también obviamente el informe contiene recomendaciones para el Estado son aportes para consolidar y ampliar con otras voces y con otros puntos de vista en este sentido también así como el informe anterior de amistía internacional en el que participamos como colaboradores hay que decir que se trata de una contribución y no de la clausura de un debate porque de eso depende la evolución de los debates en nuestra sociedad en un contexto mundial y regional que autoriza bastante a preocuparse sobre la salud de la democracia gracias gracias yo me llamo a estas cifras a estas cifras a estos datos que hizo este informe la verdad agradezco la invitación Laura Mariela Mariana Martín me parece fundamental que estemos hablando de esto si no queda como en casos aislados que empezamos como a contarnos entre nosotras que dijeron esto que se hicieron esto y es casi como los abusos sexuales te pasa una tenés como no sé te callás cuando empezás a hablar empezás a descubrir que no estás sola que no sos no sos única que estas cosas pasan y cuando nos damos cuenta que es algo sistemático estamos hablando de un sistema un sistema de poder y no tenemos que callarnos ante eso pero para no callarnos ante eso necesitamos la fuerza de muchas voces que sostengan de políticas públicas de organizaciones que acompañen que denuncien y bueno también acá estamos medios tenemos a bueno vamos a empezar Silvia Lospenato diputada de Cambiemos que tuvo un rol protagónico el año pasado en el debate por la interrupción voluntaria del embarazo una de las famosas sororas que nos hizo llorar con su discurso final ¿no? bueno ahora vamos a hablar y nos vas a contar su experiencia también está periodista comunicadora gratis suifera ¿no? y también en su lugar actriz guionista directora así que ellas ahora nos van a contar de la experiencia que tuvieron yo voy a empezar tal vez mi experiencia no es tanto de las redes porque no son muy de las redes pero bueno trabajo en Clarín desde 1996 casi que no había internet o sea cuando yo en el día de Clarín no había ni ni siquiera nos poníamos el mail abajo de la firma cuento esto porque cuando empezamos a firmar con el mail abajo empezamos a tener una respuesta y una llegada de los lectores que siempre fue bastante tranquila no pasaba yo siempre estuve en la sección sociedad entonces no pasaba más allá de algún error ortográfico alguna frase mal escrita alguna plaza que la plaza dos congresos no se llama dos congresos esas cosas que hacen los lectores que uno cree que están aburridos bueno después tuve alguno que otro mail medio antipático con alguna nota de trata de personas pero nada lo que ocurrió el año pasado fue realmente devastador era una catarata de mails cotidianos con muchas ofensas yo cubrí todo el tema del aborto el Estado el Senado la calle y a medida que fue avanzando el debate se fue poniendo todo muy agresivo los mails eran no sé pero terminaste era lo menos ¿no? aborté de talbot asesina mal me pongo mal porque fue feo no la pasé muy bien yo lo hablé en el diario me dijeron si querés correte no me corrí pues fue otra persona no quise yo seguí y lo que me terminó de poner la mente mal perdón perdón estaba el domingo yo tengo pranto el domingo estaba en la casa de mis padres que son grandes y tengo dos hijos pequeños y entré a me empezaron a llamar por teléfono mi celular a decirme cuida de las espaldas deja de hacer esas notas de mierda deja de escribir yo cortaba apagaba muy feo porque cuando no sé cuando soy periodista tengo como el traje de periodista y es como que no me pasa nada soy invencible me puedo meter en cualquier lado me he tirado de paracaídas no me importa nada pero esa sensación de vulnerabilidad de estar fuera de la redacción de estar recibiendo llamados en la casa de mis padres que no tienen nada que ver con mis hijos fue una invasión muy fea y me sentí muy mal me gusté mucho lo hablé en el diario me volvieron a ofrecer dejar de escribir me ofrecieron ponerme en mi colección a la puerta de mi casa y yo dije que no a todo y seguir adelante seguí recibiendo mails muchos mails cada vez peores los mails empezaron a subir de tono en el debate del senado fue tremendo y ahí el temor era había mails con nombre, apellido y documento de gente que se estaba identificando había muchos mails rarísimos incluso muchos de Hotmail que ya nadie usa el Hotmail como raro y lo que empezó a ocurrir también es que todos los mails llegaban con copia a los jefes del diario diciendo que yo era una periodista mentirosa que estaba recibiendo poemas que me pagaban organizaciones internacionales naciones expurias me empezaron a mandar videos de fetos cortados y niños asesinados y llenos de sangre fotos videos y después también mails que no solo llegaban a mi jefe y al director de Clarín sino a los directores de todos los medios de la Argentina no sé si yo estibano la nata o sea para que a todos los jefes de todos los medios le quede claro lo periodista corrupta que era yo para que yo no pudiera trabajar más en ningún lugar y y bueno fue demoledor y después cuando no salió la ley los los mails siguieron porque nosotros seguimos después porque ahí ocurre lo que llamamos el backlash ¿no? entonces ahí vinieron bueno no sale no sale esta ley pero bueno al final la educación sexual integral tampoco entonces contra la ESI y no te metas con mis hijos y bueno y así siguió siguió y siguió así que nada esa fue mi experiencia yo había cuando empezó el debate del aborto yo empecé a tuitear un poco las primeras que yo empecé a leer fueron demasiado para mí ahí yo fui una de las que se corrió no dejé de trabajar ni de escribir ni de publicar ninguna nota la verdad que escribí un montón en el diario me dieron mucha libertad para hacerlo pero pero yo me copié las redes yo me copié pero bueno porque sentía que era algo más personal no lo sé no sé no sé qué sé yo son estas cosas que uno no sabe por qué actúa pero sí seguí escribiendo y sí seguí cubriendo y bueno esa es mi humilde experiencia después de tantos años del diario nunca vivir algo vuestro pero bueno vamos a seguir ahora con las compañeras Silvia ¿cuál fue tu experiencia con las redes del debate o tuviste amenazas hiciste alguna bronce acontamos un poco de tu experiencia ¿qué tal? buenas tardes gracias ah no importa sí lo voy a hablar gracias por la por la invitación bueno recién estaba matando a Mariela para ver si lo podíamos poner en la pantalla algo que me me pasó durante la campaña electoral y que no hice público porque entendí que quien lo estaba provocando quería eso quería enfrentarse conmigo quería que le hiciera público porque era nada más y nada menos que un candidato a presidente así que les voy a leer digamos la la forma en que un candidato a presidente durante la campaña electoral se dirigió a mí a través de las redes sociales buscando la provocación y buscando aumentar su popularidad entre sus seguidores antiderechosos por eso mismo generé ese público y solamente lo voy a compartir entre nosotros que somos justitos ahora decía el candidato a presidente de menos de 2.2 la diputada estrella de también con K no se equivocó supongo si se pone eso así siendo la banderada de los reclamos de la izquierda aborto lobby lgbp indigenismo ecologismo todos componentes de una misma revolución cultural que busca romper con los valores fundamentales de nuestra nación punto eso combatimos punto mi twitter era el futuro es verde y un corazoncito verde en la ciudad digamos del posible el futuro es verde y un corazoncito nada más este y esto pasó mucho tiempo después del debate del aborto pasó ahora durante la campaña electoral porque la violencia tiene eso la violencia también sirve a algunos sectores a los sectores del odio a los sectores de los violentos para hacerse publicidad para reafirmarse entre los odiadores ¿no? entonces la actitud que hay que tomar y yo lo abrí con algunas personas lo abrí con con algunos amigos que tengo que trabajan en AMIA con el tema de discriminación en redes lo abrí con gente del CES para mirarlo y lo abrí con amigos míos y ver qué hacíamos con esto y todo el mundo coincidía con mi primera impresión lo que busca es provocar para aumentar su propia popularidad y reafirmar esta cosa de lo que lucha pero no estaba diciendo solamente aborto ¿no? como decía el informe que recién le iba a partir también estaba diciendo el ecologismo los derechos LGBT digamos el indigenismo me pregunto si hay poblaciones más vulneradas no encontro más porque si no hubiera alguna otra población vulnerada y es contra contra todo eso que era la violencia yo no lo sentí una violencia especialmente contra mí yo creo que a mí me quería utilizar simplemente para digamos generar conversación y que yo lo denunciara y entonces salieron los medios y todo eso a mí me quiso usar pero a los que estaba acusando y a quienes estaba generando ese discurso de odio eso compartimos ¿a quién le estaba diciendo este mensaje? que viniendo de una escritura además tenía como una connotación realmente muy desagradable durante el debate de aborto me pasó lo mismo que nos pasó a todas yo tengo un tono muy respetuoso no solamente en las redes sociales en la vida tengo un tono respetuoso siempre con lo cual digamos no soy chicanera no hago provocaciones es muy difícil que uno pueda responderle a un tweet que yo ponga porque estoy preguntando a alguien y lo que y lo que sentí durante ese debate era una agresividad que jamás había experimentado con esto mismo ¿no? deseando cosas malas para con mis hijas insultos de todo tipo y y decidí hacer lo que no me gusta que no hice con este señor ni con otros pero durante el debate del aborto debo decir que empecé a bloquear bloqueé mucho porque porque sentía que la forma de seguir era no leer o bloquear pero también porque me parece que tenemos que tener una actitud respecto de los odiadores porque en definitiva la violencia es eso ¿no? y me parece que la actitud que tenemos que tener es dejarlos hablando solos o no dejarlos hablar ¿no? bloquearlos como se decía en esta cosa del derecho a la libertad de expresión tal vez no lo bloquearan en la plataforma pero nosotros como individuos no tenemos por qué comentar que ese discurso se siga propagando y para terminar solamente quería contarles que en la última sesión del año aprobamos le dimos media sanción a la incorporación dentro de la ley de protección integral de los derechos de la mujer de la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres a la violencia digital a la ley de violencia digital y entonces ahora ya tenemos con media sanción esperemos que el senado lo apruebe pronto un marco normativo porque la verdad es que tampoco es fácil ni es tan claro qué es lo que uno puede hacer cuando sufre estas situaciones de violencia porque la mayoría de las redes se esconden en el anonimato de las redes sociales de los mails se incluyen dos tipos digamos la violencia digital y la violencia telemática justamente para incluir dentro de ellos no solamente redes sociales sino también los teléfonos celulares algo que nos pasó a todos durante el debate de abordo con una gran mayoría es que difundieron nuestros teléfonos celulares y todavía la invasión se sentía más profundamente no era lo que uno publicaba en las redes no era algo que pudieran leer todos sino que era un mensaje de odio directamente a nuestros celulares violando la intimidad nuestra intimidad y el entorno que es mucho más amenazante porque nadie más lo está viendo solamente nosotras cuando abrimos esos mensajes así que creo que este trabajo es sumamente importante tenemos que difundirlo tenemos que aprender tenemos que corregir cosas pero sobre todo tenemos que tomar una actitud personal frente al discurso del odio que es ayudar a que no se propague no solamente nosotros manteniendo el respeto cuando utilizamos las redes sociales y cuando nos respetimos a los demás sino haciendo que estos odiadores no nos utilizan para hacerse más conocidos y más famosos gracias bueno buenas tardes noches a todos todas gracias por la invitación yo no tengo así highlights para contar respecto a mi experiencia en Twitter porque yo tenía highlights cuando dirigía la revista Barcelona y no sé qué cosas no me dijeron tuve que cerrar perfiles eliminar que me mandaran mensajes porque ya venían amenazas directas a mis hijos ahí como me empecé a preocupar un poquito más así que yo pensaba que tenía el cuero duro entonces bueno lo que ocurrió en el pasado en Twitter especialmente donde yo tengo una actividad intensa es que creo que como por el resto de la violencia en las mujeres empezamos a buscar estrategias de supervivencia de la violencia digital entonces algunas eligieron bloquear silenciar en mi caso yo sentí mi cuenta en Twitter para no recibir las menciones de agresión en ese yo decidí después de leer muchas agresivas feminazas asesinas judías etc decidí setear la cuenta para no leer esas menciones porque lo que me provocaba era un inmenso desánimo y ganas de tuitear solo ideas de gatitos de bebé y nada más entonces como no 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 me gustan los gatos ¿sabes? decidí que lo mejor era usar esa otra estrategia y honestamente funciona mucho mejor ignorando esa cataraca de de basura y de odio que además creo no aporta a ningún debate o sea leer las menciones de odio creo que no genera digo no yo soy repentuosa en las redes no insulto no no me no me dan ganas de ponerme a pelear con esa gente porque además sé que no la voy a convencer ni la voy a traer para este lado y lo que yo realmente voy a hacer es generarles a ellos una entidad que realmente no no me parece que merezcan a mí lo que me parece interesante también que podamos pensar en relación con esto con el disciplinamiento y por otro lado lo que me parece preocupante también es que las redes sociales alimentan los medios de comunicación y las redes sociales son un generador de noticias falsas sobre digamos sobre un montón de cuestiones pero contra las diferenciales y las diferenciales de derechos humanos en particular y todas esas noticias generadas por las redes sociales son levantadas y tienen otra dimensión en los medios de comunicación a mí me parece que ahí tenemos un problema sobre el cual no creo que no voy a decir que es un problema legitar digamos porque el debate sobre la libertad expresión ahí es mucho más complicado pero hay portales dedicados específicamente por ejemplo el licenso que es un portal que está entre otras publica algunas informaciones que son chequeables pero las informaciones que tienen que ver con cuestiones sobre los derechos sexuales y el reto de las mujeres son todas noticias falsas desde que hacemos temas con los fetos abortados y otras noticias que nos pueden causar gracia por los ridículas pero que lo que hacen es circular ahí es donde publican además un nombre que ha recibido documento de muchas de nosotras y eso es me preocupa porque es viral y ahí sí que no sé cómo 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 pelearlo eso porque se se viraliza en las redes sociales y creo que en la siente los mensajes de audio y los vox y pasa a ser un problema que tiene que ver con con los medios de comunicación de la siente pero eso no tengo la siente que la siente que es ¿no? 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 Yo pasé un año tratando de hacer pensar a todas esas personas que me agredían. Lo más tremendo es que en muchos casos lo logré. Sí logré traerlos para este lado, sí logré que reflexionen. Sí me mandaban fotos de... Una vez me mandaron una foto de un bebé cortado en pedazos en un quirófano y le contesté al muchacho que este es un bebé nacido en... no creo que sea producto de un aborto. Pobrecito a este bebé le pasó otra cosa. El proyecto de ley pide el aborto legal hasta la semana 12, creo que era en ese momento. O sea que imaginate que sería muy distinto el escenario. ¿No? Estás foto con mi mamá, está mal. Y a partir de ahí empezamos una conversación en donde me agredió muchísimo, en donde yo traté como de entender qué había detrás de todo eso y terminó confesándome que su hermana había muerto en un aborto del destino. Y de golpe conectamos. Y de golpe entendió que lo que nosotras estábamos reclamando era justamente para que a ninguna mujer le vuelva a pasar lo que le pasó a la hermana. Y en ese momento, cada tanto me escriben y me cuentan si en su pueblo se volvió a poner alguna chica. Me cuentan qué están haciendo en el pueblo para ver qué movida pueden hacer también para propagar este reclamo. Empezó como a... Y eso es lo mejor que me pudo pasar, pero también fue lo peor que me pudo pasar porque a partir de ahí sentí que era mi obligación frente a cada agresión, frente a cada acto de violencia, intentar razonar. Y muchas veces lo logré y muchas veces no. Tardé mucho en empezar a bloquearlo porque no podía... No podía soportar la impotencia de observar la ignorancia que había detrás de la violencia. No podía aliviar con esa sensación. Me encontré a mí misma denunciando a alguien en Twitter y explicando en la denuncia, en el cuerpo, ese cuadradito que te dan para especificar por qué estás denunciando y explicando que me estaban diciendo que ojalá un Falcon Verde me venga a buscar y que el Falcon Verde es, o la Twitter, es el auto que se usaba en la ventadura ambiental, etc. Y de golpe es como todo un verjice, ¿no? Uno dice, ¿por qué estoy lidiando con todo esto? Pero me parece que lo más relevante que yo encontré en este aspecto de la lucha fue la terrible ignorancia, masiva ignorancia en el aspecto de estos temas. Y es la misma ignorancia, y esto es lo que nos preocupa, porque en un punto nos escuchaba a todas hablando de las malas experiencias que tuvimos y el hostigamiento y el acoso, pero esto está pasando todo el tiempo ahí afuera y no está pasando en redes sociales. Las pibas aparecen en una zanja o las violan de manera aleccionadora, ¿no? Entonces, me parece que más allá de todos los resguardos que podamos lograr y que ojalá el señor Twitter, Facebook, Instagram, o el área que corresponda dentro del Estado para regular estas cuestiones, ojalá que todo eso se motorice, pero me parece que lo que se tiene que motorizar son políticas de Estado que empiecen a deshacer el ovillo de la ignorancia que generan este nivel de violencia. Porque lo más grave está pasando en la calle, no está pasando en nuestras computadoras. O sea, ya es que es horrible, es horrible que te digan bueno, te voy a violar por el culo porque de esa manera te ahorras el aborto. Sí, la verdad es horrible. Es horrible, es horrible tener que ver ese tipo de cosas. Es horrible que publiquen tu teléfono, tu dirección, el nombre de tu hijo. Es horrible que te llamen a tu casa. Es horrible, como le pasó a mi compañero Zuleika acá, que te empiecen a matar fotos de armas con las armas con las que te quieren ir a buscar, vienen tu dirección, dan tu dirección y que te tengas que mudar. Todo eso es horrible. Pero en la vida real es mucho peor. Y me parece que lo que tenemos que de verdad unirnos todas a partir de estas experiencias que tuvimos es no dejarnos a meditar y seguir peleando para cambiar las realidades con las que están viviendo en la calle. Eso es lo único que puedo decir. Bueno, yo me gustaría agregar que yo terminé haciendo una denuncia en la UFEM. Porque después de todo, un día hablando con Giselle, yo sabía que también está en el informe, es una amiga, una alborrera, trabajó mucho en Clarín y ahora está en el FOAE. Hablando de estas cosas, de estas cosas lindas que nos despecían, y nos despecían en los mails, descubrimos que había varias frases que coincidían, ¿no? Era como, creo que una era la de voy a llenar sus palas, o terminar con esas, deja de escribir esas notas porque si no... Y entonces decidimos ir juntas. Y fuimos a la UFEM, estuvimos solas contando todo, pero también, se metieron en nuestras compus y trataron muy complicado, porque estaban tratando de ver, tanto ella como a mí, lo peor había sido por mails también, por esto de estar en un medio, con un mails en medio. Y son puentes, no hay gente ahí. En muchos casos sí hay gente por detrás diciendo todas estas cosas, pero por otro lado, también es como... O yo por lo menos también lo sentí, a veces es como... Yo sentí el éxito de Crocs, más allá de gente que a veces no sabe, o por supuesto, gente que no está muy informada. Yo justamente me dediqué a eso, a tratar de informar, me parece que el saber es crucial y con la información vamos a avanzar. Y yo, en el medio del trabajo, le digo a gente que siempre piensa distinto a mí que yo, así que me parece que es interesante y es un gran desafío. Hay mucha gente que necesita información, pero hay mucha gente que está muy informada y no quiere que nadie funge nada también, ¿no? Nos quieren mantener el status quo, quieren mantener la violencia, nos quieren mantener calladas, y no hay mucha vuelta ahí, es eso. Entonces, es como combatimos también eso. No sé si ustedes llegaron a hacer alguna denuncia o algo. Bueno, pensando en lo que decíamos, en lo que decías también, en relación con la diferencia entre las violencias que ocurren en la calle o en las casas y las que ocurren en las redes, me parece que el sistema de disimulamiento en las redes sociales lo que provoca es que dejemos de informar sobre las violencias que ocurren en las calles. Entonces, me parece que no es el resto de absoluta importancia a lo que pasa afuera, sino que creo que al discutir los tipos de violencia que se generan en las redes, estamos diciendo, queremos laburar, queremos informar, queremos decir lo que nos placa, queremos publicar, queremos informar, queremos informar a las audiencias que no están informadas, que ignoran, pero si por ejemplo alguien nos amenaza, no podemos hacerlo. Me parece que esa es por ahí la barrera sobre la que queremos hablar. Sí, a lo mejor también son públicos distintos, estoy pensando en voz alta, pero digo, nosotras que somos actrices, que estamos en el mundo del arte o del entretenimiento, hay el público que nos sigue en nuestras redes, tal vez es muy distinto del público que puede seguir el trabajo que vos haces en nuestras redes, ¿no? Yo, en mi ámbito, es un ámbito muy popular, muy masivo, estamos hablando de compañeras que tienen cuenta de un millón de seguidores, o sea, es una barbaridad. En el público masivo, sí se ve mucha, mucha, mucha ignorancia, ¿no? Más allá de que, por supuesto que hay ejercicio de la violencia absolutamente digitado y organizado, eso está clarísimo, y me parece que ahí sí, digo, no entiendo cómo la justicia no está desbaratando todos esos sistemas de acoso y de estigamiento, porque digo, hay gente contratada, o sea, no debe ser tan difícil llegar ahí. Pero sí me preocupa, por eso digo, ¿no? Más allá de la violencia organizada, me preocupa la violencia masiva de la ignorancia y el contagio de eso, ¿no? Porque hay un contagio que me parece peligroso y que me parece de raíz, digo, ¿cómo hacemos para llegar ahí? Por eso digo que tiene que ver con, más allá del tema cibernético, tiene que ver con política de Estado. Necesitamos que aquellos que se oponen a estas cuestiones que nosotros estamos reclamando, entiendan, en principio de qué estamos hablando, entiendan, me parece que falta hasta lo más básico, ¿no? Pero además lo vimos en el Congreso, quiero decir, argumentos, argumentos antiabortistas, de diputados y de senadores, que siempre esta persona no estudió que era el tema del que estamos hablando. Entonces imaginemos lo que es un público masivo consumidor de redes sociales. No sé, hay que empezar a trabajar en eso, digo, ¿no? Y por supuesto tener razón para que nos dejen trabajar y si no, sentir que no nos van a estar esperando con un arma en el kilo. Por supuesto, sí. Sí, yo no sé si Mariela quería decir algo al respecto de este debate. O sea, a mí me parece que es fundamental esto, yo insisto, con la información. Información es clave, me parece que con la información tenemos que... Ahí se gana, con información. Esta gente lo que quiere es que estemos informados. La información, las calles, por supuesto, no quieren dejar las calles y seguir las redes. Por más que a veces nos cueste más y, bueno, con estas estrategias de bloquear, no leer... No sabía que no se podía leer determinados con debidos. Porque, digo, porque si no, realmente es como muy levantador todos los días encontrarte con eso y de vez en cuando vuelven estas oleadas, ¿no? Porque quedó latente, es una cosa que está ahí latiendo y vemos los movimientos antiderechos que están siendo muy fuertes en todos lados. Y bueno, si nosotros nos mantenemos en las calles, en las redes y en los meleos, me parece que ahí la pelea está buena. Es como no dejar avanzar la desinformación, la mala información, la violencia es lo que no quieren que avancemos. A mí, yo tengo como tres reflexiones. Un poco, en vista, ¿no? Un poco como abogada a derechos humanos y que el mundo y nosotras nos movemos. Martín decía algo de esto, y lo tocó también desde el mismo que él se mueve. A mí me parece que es importante el debate con nuestro mundo en términos de que, como vinimos a la libertad de expresión tradicionalmente, esta mirada donde no es un derecho absoluto y que cuando se trata de personas hay muchos fallos. No quiero entrar como muchas cosas jurídicas, pero hay fallos que dicen que es una persona conocida, periodista, periodista, actriz, lo que sea, medio bancátelán, dibujada, bancátelán. No, desde el mismo que nosotros creemos que eso no va más. Pero creemos que eso hay que debatir, lo que no es que no es una imposición nuestra, no es una mirada. Sabemos que hay mucha gente y muchos colegas a quienes admiramos mucho y conocemos tan malos en realidad en frente con los que tienen una posición, por decirlo, no sé, constitucional, filosofia, internacional, que es muy distinta. Yo creo que le va a atender estas comunidades a liderarlo, porque sería muy relevante que estas personas las hubieran escuchado ustedes, o las hubieran escuchado ustedes. Porque de lo teórico es muy interesante, pero cuando vos acá, cuando las escuchás a ustedes, es bastante fuerte. A mí no me hace gracia que ustedes digan, bueno, hay que levantar, hay que seguir. No, de verdad, a mí no me hace gracia. Si hay que levantar, hay que seguir, pero también acá hay una responsabilidad. La señora tiene la responsabilidad del Estado, hay que pedirle al Estado. Esto contaba Silvia de la ley que es iniciativa de Martínez, ¿no? Y de vos, que vos acompañaste. Es una forma, pero hay muchas formas. No son las mistérias que queremos que se debatirlo entre quienes trabajamos, entre quienes lo padecen, con los legisladores. Nos creemos que tienen que empezar a hacer este debate. Es muy nuevo y no se da ni acá ni acá. Es algo muy novedoso en todo el mundo, ¿no? Que acá estamos atrasados. Esto es algo absolutamente no eso. La segunda reflexión, y que nosotros en el mistérias aparecimos muchísimo, y lo que decía Ingrid, es el tema de las fake news. O sea, nosotros somos víctimas de fake news permanentemente. Entonces, para mí serían muy, digamos, creo que las fake news y cómo los periodistas transmiten información que consuman en Twitter le hacen mucho daño, mucho daño en un país donde está la lista grieta que imagino que ninguno de nosotros quiere nunca más. Y me parece que, bueno, que sí también tenemos que tratar de empezar a combatir el tema de las fake news. Bueno, yo no sabía de lo importante, pero no sé acá, no sé, licencia, digamos, hay estrategias legales para tratar estas cosas, las vamos a mirar. Pero también creo que, o deseo, no sé si creo, deseo que el nuevo gobierno, y lo voy a decir con mucha franqueza, que nosotros hemos sido víctimas del gobierno anterior con ataques culturales cuando decíamos cosas que al gobierno no le gustaban. Y ataques severos y feos. No del gobierno, no vino el gobierno, no vino Macri a atacarme a mí. Pero en una reunión, una compañía, me dijo, tenés que tener el pueblo así, mamá, me dijo, cátela, lo viví. Y sí es cierto que cuando no les gustaban, nos tocaban. A los otros que nos atacaban, nos tocaban invitados, colegas de pandemia, que nos atacaban, o mismo nos mandaban falta de documento, digamos. Yo desearía que el nuevo gobierno no aliente o no use las redes sociales para... no, para callarnos. Todos nos siguen indicando a los gobiernos que vengan igual que estamos a todos los gobiernos que han estado. Ustedes van a seguir trabajando para defender las causas en las que creen. Entonces, yo creo que más, digamos, si el gobierno promueve esto, esto se contagia a la gente y más se promueven otros ámbitos. Entonces, yo desearía que este gobierno tenga como una política de cambiar el uso de las redes, ¿no? En este sentido. Y por último, también desearía, y esto, Silvia, te le toca, porque estás contestando y yo creo que lo estás haciendo, como otra gente pensada, no tenemos ningún, ninguno tiene, no sé, digamos, hablamos de psicocantinio, no tenemos como propuestas concretas. Hay experiencias en otros países que podemos mirar, pero que desde el Congreso se trabaje esto como un tema importante. No es un tema, bueno, no es súper loable, lo sabemos, pero que vemos que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Esto que decís vos, que escucha el UFM, te va sin nada. No hay a dónde ir. Y nos pasó con personas que nosotras mandamos al UFM. Porque los niños son demandados, o sea, no tenés a dónde ir. Y nos pasó a nosotros de hacer una denuncia en la Secretaría de Hechos Humanos y que te digan, no sé qué hacer con esto. Entonces, sí me parece que hay como espacios en el Estado no hay que ir a pedir, y eso nos toca probablemente a nosotros, no detenemos calles a la sociedad. Ir a pedir que se establecen, se institucionalizan mecanismos que hagan que tu trabajo no se ve lo que fue, casi que llorándolo. O sea, ni que haga que vos no podés militar, vos no podés militar lo que el niño hace como querés. Entonces, en ese sentido donde nosotros vamos, y por eso somos el trifón y por eso lo ponemos un poco al menos, ¿verdad? Y es súper importante porque en algún punto cuando a mí me llamaron para documentar todas estas cosas dije, bueno, hay alguien que está escuchando, evidentemente, porque en el medio de la batalla era eso, era, digamos, acorazarse y resistir. Pero yo siempre me preguntaba, ¿dónde va a quedar registrado el nivel de violencia que estamos enfrentando? A mí me parece súper importante. Me parece que tiene que seguir funcionando. Pero es cierto lo que decís, a lo mejor ya hay un montón de denuncias que nos gustaban, porque no podemos dar una respuesta de qué estamos haciendo con esa pregunta. Bueno, además es una radiografía de la sociedad, también. Habla de algo, que es un poco lo que vengo diciendo desde que arranque a hablar, ¿no? Porque tomarlo realmente como una radiografía y preocuparnos por todo eso que está en este lado, porque el tema es cómo accionamos sobre todo eso que hay detrás. Sí, a mí me parece que hay un debate como vos decís, Mariela, que es un debate difícilísimo para dar sobre la libertad de expresión, porque siempre la primera sensación que uno tiene es no totemos nada, porque si nos equivocamos estamos pegándole al corazón de la democracia, ¿no? Y de los derechos individuales. Pero también es cierto que es un derecho individual, ¿no? a descender, pero que hay un individuo detrás de la libertad de expresión. Y lo que pasa en estos casos es que la libertad de expresión se le garantiza y el anonimato al mismo tiempo. Y tal vez es esa conjunción la difícil, ¿no? Porque sí es claro, digamos, que los autores podían, cuando tenían miedo de publicar, publicaban con pseudónimos. Pero en algún lado existía un registro de quién, digamos, cuando se podía saber quién había hecho esa obra. Y tal vez haya alguna forma de regulación que permita algún nivel de responsabilidad activado en la última instancia vía un proceso judicial transparente, con derecho a defensa y con todo lo demás, cuando lo que uno dice, que tiene que poder decirlo, pero tiene que tener también consecuencias en algunos casos, cuando, sobre todo cuando se trata de amenazas y cuando se trata, en definitiva, de acallar la voz de otros. Y también, entonces, es la libertad de expresión contra la libertad de expresión, ¿no? Lo que está en el final de este debate. Me parece que es un debate interesantísimo para el constitucionalismo, para los defensores de los derechos humanos y para todos los ciudadanos en general, las periodistas. No me da ni hablar, digamos, porque cualquier cosa que queremos tocar de ese tema a mí siempre me da mucho miedo, digamos, pensar en esas regulaciones, pero es cierto que esto es una realidad que existe y que muchas de las cosas que se dicen, se dicen por el anonimato, digamos, y que las mismas personas, estoy seguro, por lo menos de las que me tocó que me insultaran a mí, no me lo dirían cara a cara. Estoy convencida de que eso no sucedería, no tendrían ese nivel de agresividad, porque, por suerte, lo ves en la calle, lo ves en todos lados, aún mucha gente que se me acerca y me dice, yo no estoy de acuerdo con la legalización del aborto, yo le digo, bueno, si quieres podemos discutirlo, no, no, porque bueno, perfecto, pero es lo máximo que te dicen que se te acerca en la calle. Igual hay muchos casos. Porque a lo mejor se te bajan tres mil autos, y tal vez hay muchos casos. que pueden poner una pared y te rejean el miembro en la cara. Pero eso ya no es la violencia digital, no es la violencia digital. No, la violencia digital va a pasar, y después puede pasar. Yo la viví. Sí, 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 sí. Sí, esas personas, claro, bueno, no sé, pero no hacemos en el lado que no va a pasar. Acá ya van a visitar saliendo de la escuela, no sé si tienen el manuelo. No sé, yo sé que lo pusieron cuando una pared. Sí, todo depende de la gente. Sí, pero no pienso si a qué estás expuesto, ¿no? Bueno, pero creo que el anonimato ayuda más. Digamos, la persona que está dispuesta a la agresión física está dispuesta a salir del anonimato, ¿no? Si está físicamente ahí saliste el anonimato, pero el anonimato, sin dudas, ayuda más. Si cada persona pensara que tiene un nivel de responsabilidad, digamos, que es atribuible porque puso su nombre, apellido y DNI, que entonces puede tener que soportar algún proceso, una denuncia por discriminación o lo que fuere, tal vez eso generaría que no se hiciera con tanta inmunidad como cualquiera que con un nombre falso abre una cuenta y dice cualquier barbaridad. Pero, digo, tampoco tengo la respuesta. Sí, me parece que es un debate que es súper interesante y un debate que tenemos que llevar a todos los ámbitos, pero que tiene que estar en el Congreso. Bueno, aprovechamos, ¿no? Que participaste para... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, consulta, se puede mostrarla. Yo tengo 62 años, así que... Y este es totalmente distinto de lo que yo viví, con lo que posiblemente se está viviendo a través de las redes sociales. Yo lo asocio con lo que ocurrió o con lo que ocurre con la ciudad, y yo lo habito de esta mano. A mí me parece que el hábito de las redes sociales, que está tan instalado, es un hábito que... que eso es alicción, que además tiene muchos efectos negativos sobre la salud en general. Con relación a lo que está... En particular, una cosa que quiero comentar a vos aquí. Con que... Vos hablas de que esa persona hay un panorama, esa persona hay un panorama, esa persona agresiva es un panorama, y no haces más que alimentar el mismo circuito de la violencia. Teniendo otra intención, lo que haces es alimentar el mismo circuito. Lo que hay que hacer es averiguar por qué está sucediendo eso. El que está agrediendo, está sufriendo también. Yo lo aprendí cuando mis hijas eran muy chiquitas, y aquí está mayor, en el jardín me morderían. Y yo iba espantada a decir, la están agrediendo, estos niños agresores, sáquenlos del medio, y lo que me respondieron fue, hay un sufrimiento que hay que tener. Ella sufre una mordedula, pero el que muerde está sufriendo también. Entonces, lo que yo creo que hay que atender en esta sociedad, es ese sufrimiento que estamos padeciendo todos, ver cuáles son las causas, y ver cómo lo podemos remediar. Porque el agresor... ¿Qué vas a hacer a sanitar con los agresores sexuales en la cárcel? ¿Es una cuestión? Sí, ojalá. Sí, ojalá. Bueno, porque hay que terminar el país yo también. Cuando era joven soñaba en matar a todos los militares del río Colorado hacia el sur a picar adoquines. Esa era mi fantasía. Pero, ¿no? Entonces, hay que terminar el país y mandar a los agresores a picar adoquines y a los que somos buenos del otro lado. No, ojalá el sistema penitenciario fuera un sistema transformador. Ojalá. Pero prefiero que estén adentro de la cárcel y no estará violándonos. Pero el sistema penitenciario en la cocina, en otras partes. No, no saca ninguna persona buena del proceso. Claro, pero un violador no cuenta. Es poli. Es poli. Es poli. Es poli. Es poli. Sí, señora. Vamos a poner a todos los agresores sexuales. Allá al fondo hay alguien que... Es poli. 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 tiene que ver con que no hay organizaciones con las que están tratando de hacer lo que pueden, pero que tenemos que construir entre todas y entre las organizaciones nacionales e internacionales un Estado donde esa ruta crítica cada vez sea menor y mejor el lugar donde podamos tener una respuesta igual que no padecer de diferentes ámbitos como están viviendo, sobre maltrato, sobre abuso y sobre no poder aceptar lo diferente, planteo la gestión de derechos que planteamos de un colectivo feminista en todas las organizaciones. Sí, yo quería hacer una observación chiquitita sobre el tema que estábamos hablando. Tiene que ver con la diferencia entre la organización, el ataque sistemático de los bots y de los trolls y de algunos personajes que podrían ser otros también, aunque no sean una máquina, que están financiados, que están organizados, que tienen el mismo mensaje, que permiten exactamente el mismo mensaje acá en Argentina, en América Latina, en Europa del Este. Es decir, tienen un sistema contado internacional de avance contra los derechos humanos y contra los derechos humanos y por otro lado estamos las activistas, desorganizadas, organizadas en nuestra desorganización, organizadas en redes informales, tratando de a veces unificar mensajes, cuidarnos entre nosotras. Yo recuerdo durante el debate del aborto que cuando, durante el debate de, en el momento del debate de diputados y en los días previos cuando sumábamos, y lo sumamos porque es cierto que es un lado de uno colectivo, se sumaba un voto favorable, alguien que decía que iba a votar a favor del proyecto. En todas las redes de WhatsApp de periodistas, actrices, estamos todas conectadas de distintas maneras por WhatsApp. Bueno, hay que salir a abrazar a Julana, a Megana, Julano, Megano, salimos todas a apoyar en Twitter a tal o cual persona porque había dicho que iba a votar a favor o porque habían atacado o porque... Es decir, también hay una diferencia entre la manera en que trabajan los artes de derechos o cómo se manifiestan en las redes, cómo nos manifestamos nosotras, de una manera... Tal vez es, digamos, algo de lo que tenemos que aprender de una manera no tan profesional, digamos. Nosotras también tenemos que probablemente profesionalizar nuestro trabajo en redes sociales de manera sorora, como lo manejamos en el movimiento. Tenía un par de preguntas. El primero, para los creadores del informe, no me quedó claro de los números si alguna de cada tres mujeres sufrió agresiones en línea, si eso es de las 1.200 mujeres encuestadas y también de las 1.200 perfectas. Y también, ¿qué porcentaje eran...? No entiendo si había gente a favor y en contra del aborto o si eran todas a favor o cómo era eso. Y después, perdón, aprovecho para la diputada si le parece que funcionaría para regular eso del anonimato un marco legal como el que hay en Brasil que le pide a las plataformas que... O sea, le otorguen acceso al Estado de los datos de los ciudadanos, los brasileños que participan de esas redes sociales. Sí, la respuesta a tu primera pregunta es que el total de las mujeres, el 29%, ha manifestado haber sentido una o más veces violencia o bus online. Entre estas están todas las personas, tanto las que estaban a favor o contra el aborto. Incluso dice que se han posicionado sobre eso, no han participado del debate. Después está el desplose de las personas que sí participaron. Una tercera parte de las personas encuestadas participaron del debate y ahí sí tenemos todo el resto de la información. Gracias. La verdad es que no lo sé, es un tema que todavía no empezamos a estudiar, así que para que tuviera una opinión tendría que estudiar, leer bien esa ley. A priori a mí me cuesta adentrarme en cualquier tipo de regulación sobre la libertad de expresión y creo que tenemos que hacerlo realmente mirando muy bien que vamos a tocar porque sabemos que es una libertad básica sin las cuales el resto de las libertades es muy difícil ejercerlas, sobre todo en los derechos de las minorías. Donde si vos llegas a tocar la voz a las minorías, que muchas veces es lo único que tiene, le estás afectando enormemente sus posibilidades. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos y porque justamente entre las personas que trabajan estas temáticas no hay acuerdo es que todavía estamos lejos de avanzar en una legislación como el mundo, que está costando avanzar en una regulación. Hay algunas cosas interesantes, la regulación de las opiniones en los medios de comunicación, que de hecho Europa con el derecho al olvido, que es otra cosa, pero que empezó a estudiar en profundidad estos temas y me parece que por ahí hay algo que van a empezar a mirar. Gracias. Quisiera agregar, complementar algo que recién dijiste, que es un tema, creo yo, tan delicado y que requiere efectivamente analizar cómo la experiencia misma de la expresión por parte de distintos grupos sociales, sobre todo de los más hostalgados, de los más vulnerables, que me animaría a decir que posicionarse de manera determinante sobre el animato, como hace esa ley sancionada por el Congreso Brasileiro, puede ser también muy problemático, sobre todo para los grupos más vulnerables, en el sentido, por ejemplo, para los políticos feministas y para la denuncia de violencia de género, por ejemplo, o de abuso de maltrato laboral, en donde en muchos casos la víctima, el único recurso que tiene es el animato, porque o se juega su laburo, o su vida, o su integridad física, o, o, o. Entonces, son temas obviamente muy delicados, que merecen analizarse, como decía Laura al principio, digamos, desde un prisma bastante más colorido, policolor, digamos, que el de la problemática coyuntural. Yo coincido en que regular legalmente estas cosas puede ser muy tentador para intentar dar una respuesta que a veces es solicitada por los propios grupos sociales y por las propias sociedades, una demanda a veces como epidérmica que está muy la flor de piel en una coyuntura, pero que a veces regular esa coyuntura puede llevarse puestos los derechos y las garantías a futuro y, por lo tanto, no es tan sencillo eso. Yo voy a decir una cosita que con respecto a el diario, las opiniones, en el diario, como sabrán, se puede opinar sobre las notas online y los comentarios no suelen ser muy edificantes. Entonces, en muchas ocasiones lo que hacemos ante determinados temas previamente cerramos los comentarios porque realmente ese nivel de agresión y de violencia no solo para quien escribe la nota, sino para las personas que allí aparecen y la verdad que no nos parece que sea significativo para nada. Con respecto a esa que decís, ¿cómo se tomó esa decisión de que tales notas se cierran? Los comentarios y, segundo, ¿cómo se define cuáles son esas notas que se cierran los comentarios? Sí, por la experiencia de ver los comentarios. No me meto en los temas políticos, más bien partidarios, sino en estos temas de género, de violencia. O sea, cualquier nota que haga de pareja gay, con hijos, hemos tenido unas experiencias tremendas de parejas que nos han llamado después de salir en el diario, como que les habíamos prácticamente colobado la vida, que no pudieran ni salir a la calle, de todas las cosas que les habían hecho. O sea, es una exposición muy grande y uno que ya está como más curtido, aunque antes pareció que no, pero lo estoy. Para una persona que no está acostumbrada a recibir este nivel de agresiones o de violencia, puede ser muy desestabilizante. Entonces, hay personas que ya saben, digo, entrevistadas, o personas asesorias que contamos que van a salir, que esas mismas personas ya piden, por favor, cierran los comentarios. Y si no, nosotros ya sabemos. Hay temas que no da. Gracias, señor. Yo, si puede decir algo para cerrar, no quiero... Me parece que todo esto, por lo menos mi conclusión, ante los ataques es lo más obvio. Nos quieren callar, quieren que no hablemos más y no lo van a lograr. Esa sería la idea, ¿no? Nosotros también, tenés razón, a veces es a costa de levantársela, pero bueno, serán los datos del oficio. Y habrá que aguantar un poco más hasta que estemos, no sé, tengamos un poco más de... Que veamos el apoyo, el apoyo a lo mejor más institucional o del Estado mismo. Pero me parece que, mientras tanto, es un momento histórico muy particular, que estamos tratando de avanzar y no queremos que nadie nos haga retroceder. Me parece que tenemos voces muy poderosas y las personas que tenemos este cierto poder por los lugares que ocupamos o llegada, no podemos bajar los brazos en este momento, de ninguna manera que no lo van a lograr. Gracias, Mariana. Vamos a tener que cerrar por labores porque tenemos que entregar el salón. Claramente es un debate que se tiene que seguir dando, hay mucho más por hablar. Vamos a estar afuera justo, podemos seguir ahora un rato más, si quieren, afuera porque hay un catering. Es una comida siria, es muy rica. Así que les invito a quedarse un ratito más. Y también, nada, quiero agradecer muchísimo a cada una de ustedes por haber venido. Muchas gracias porque es una contribución muy valiosa, así que es muy difícil también de hacerla. Entonces, gracias por el vagón también de compartir todo eso, Marquín, los comentarios y el acompañamiento del trabajo. Gracias. Y a Julián por acompañarnos en la convocatoria. A todos ustedes también por participar del debate. El equipo también a Mestir, que está por todos los lados y que han laburado un montón para que se saliera. Gracias. Gracias. El trabajo colectivo tiene muchas más manos que las que ustedes pueden ver acá. Así que, bueno, les invito a seguir la discusión y muchas gracias. 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 Gracias.